Y sigue y sigue para todos ustedes, desde Acapulco, Guerrero, México, el Internacional Nuevo. Dios te perdone, lo que hiciste, tú conmigo, voy a empezar a olvidarte, no sé cuánto tiempo sufra, pero no por extrañarte, aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte, aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte, que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio, a esta tristeza tan grande, aunque tuve, ni yo la culpa, no debí enamorarme, yo no debí amarte nunca, pero ya, hoy es muy tarde, yo no debí amarte nunca, pero ya, hoy es muy tarde, Tengo que olvidar, las cosas de ayer, tengo que pensar, en mí, tengo que olvidar, yo sé que podré, volver a empezar, sin ti, así, tengo que olvidar, no tengo por qué, sufrir y llorar, así, así, Dios bendiga tu camino, mientras tanto, que te olvido, te deseo, que seas feliz, y con mucho cariño, ya para la familia Ríos, presente, sí señor, Tengo que olvidar, Tengo que olvidar, las cosas de ayer, tengo que pensar, en mí, tengo que olvidar, yo sé que podré, volver a empezar, sin ti, Tengo que olvidar, no tengo por qué, sufrir y llorar, así, así, Dios bendiga tu camino, Mientras tanto, que te olvido, te deseo, que seas feliz, En una noche, Tenebrosa, Tenebrosa y fría, Tenebrosa y fría, Cuando las horas en silencio me pasaba, Las once y media en un reloj tal vez sería, Los aleteos de un sesón se les quedaba, Música A una mujer, mi corazón le había ofrecido, Dore creerla, mientras ella fuera firme, Yo sin saber, que ella en su pecho había escondido, El ayupón de una serpiente, para herirme, A una mujer, con Dios que te perdone, Ya no quisiste vivir de mi pobreza, Tal vez otro hombre te prometería riqueza, Yo no te ofrezco más que un pobre corazón, Música Anda mujer, con Dios que te bendiga, Ya no quisiste tener un fiel amigo, En esta piedra con mi propia mano escribo, Estás perdonada, ya levanto tu castigo, Música Música Vaya amigo Clemente, Música Cuantas veces te dije llorando, No juegues conmigo, Y dime que es mentira, Música Corre que va, A quedarte en la calle, Tirado y perdida, Vendiendo tu vida, Música Yo te dije, Piensa lo que dices, Ya ves que la vida, Es como un columpio, Música Cuando sube, Se siente bonito, Pero cuando baja, Eso duele mucho, Música Ya lo ves, Música Hoy te encuentras perdida, Vendiendo tu vida, Vendiendo tu vida, Y yo muy contento, Música Y era Dios, Música Y que tu cuerpo se seque, Y que de repente, Se lo lleve el viento, Se lo lleve el viento, Música Ay, Chiquitita, Ay mamás amigo Carlito Hernández, Escucha esta melodía, De parte a su esposa, La señora Blanquita, Música No es que tenga, Odio contigo, Y quiera desearte, Ya es tu mala suerte, Música Pero si, Viviría agradecido, Si en estos momentos, Te llevo a la muerte, Música Ya lo ves, Hoy te encuentras perdida, Vendiendo tu vida, Y yo muy contento, Música Y era Dios, Música Y que tu cuerpo se seque, Y que de repente, Se lo lleve el viento, Música Mi vida te hubiera dado, Música De verlo querido así, Música Mi vida hubiera pasado, Contento y enamorado, Viviendo contigo a ti, Música Nos dos fuéramos dichosos, Música Música Viviendo nuestro querer, Música Pasando siempre amorosas, Que se llenan y de cosas, Entre caricias mi piel, Música Pero yo no se, Pero yo no se, No puedo entender, Estuviste entre mis brazos, Y me niegas tu querer, Música Pero yo no se, Pero yo no se, Lo que te paso, Lo que te paso, Fue tu amor un cerillazo, Que de pronto se apagó, Música Música Amor, si tu la quisiste, Música Música La debes te perdonar, Música Mejor es que vivas triste, Recuerda que la perdiste, No la vuelvas a buscar, Música Amor con amor se paga, Música Música El mío le pagaron mal, Música Regresa tu amor a mi alma, No pierdas por Dios la calma, Y vuelvas a comenzar, Música Música Pero yo no se, Pero yo no se, No puedo entender, No puedo entender, Estuviste entre mis brazos, Y me niegas tu querer, Música Pero yo no se, Música 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 Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte, Se me asegura, Se me asegura, Que tu tienes compromiso, Música Los compromisos que tienes, Yo te los quito, Soy hombrecito, Y niña lo puedes creer, Música Música De ser tu dueño, No pierdo las esperanzas, Porque no puedo, Dejarte de querer, Música Cielito lindo, No me tengas desconfianza, Que si Dios quiere, No más tuyo he de ser, Música Música Le pido al cielo, Que seas mi compañera, Y que nos hagas, Felices a los dos, Música Y cuando estemos juntitos, Allá en el cielo, Allá en el cielo, Bajo este trono, De aquel inmenso Dios, Música Música Yo iba cansado, Yo iba cansado, Y con sueños, Cuando subió una señora, Con unos ocasos, Un negro, De veras, Encantadora, Música Por ahí llegando, Por ahí llegando a los mochis, Yo le di buenos modales, Le pregunté que donde era, Me dijo, Que de los gales, Que iba para Magdalena, A visitar a sus padres, Música Desde Obregón, Hermosillo, Platicamos, Muy bonito, Me gusta usted, Para amigo, Y se me arrimó, Un poquito, Pero en Santa Ana, De plano, Se dejó, Dar un besito, Música Dame otro beso en la boca, Pero que nadie nos vea, Que importancia que esta borra, Agua creta o cananea, Y va para Magdalena, Ahora voy, Pa donde sea, Música En Santa Ana y Guatamán, Siempre estoy muy mal tratada, Si no me ha querido tanto, No me traje la abrazada, A usted lo mando a gustar, Para que yo lo encontrara, Música Guaymas y Puerto Peñasco, No crean que los he olvidado, Y es que dormí entre sus brazos, Mesa y río colorado, Y al cantarle a sus ojazos, Le canto a su lindo estado, Música 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 Ay, veniy Qué por un amor, Amor! Al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir Y no existir Y no existir O al mar que cabrón Si se lloran mis cansados pagos Al mirar que se apagó otra lámpara Que alumbraba mi amor con cantidad de amor Cuando tú te mostrabas más cantidad Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi solera Música Música ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Y conmigo te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi solera Mi solera Mi solera En un camión En un camión Pasajero De esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado y con sueño Cuando lluvio una señora Con unos ocasos negros De vera Encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le di bueno a un modales Le pregunté qué londera Me dijo Me dijo Que de los gales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana De plano Se dejó Dar un besito Música Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Qué importancia que está borda Agua apretada o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Música En Santa Ana y Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando algún tanto Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos Me salve y río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música Música Puede convertirse en una maldición Música El que un hombre se exprese mal De una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Música Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Música Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Música Música Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Música No les puedo contestar groseramente No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Música 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 Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar Les vamos a cantar esta nuestra canción Música Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Música 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 Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitido Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Música Música Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Música Música Miren mi jefe no traigo mas papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión Música El comandante de la federal nos dijo Música Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Música Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y el no podemos mentir Música Música La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen majar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores Nuestro cantar Música 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 ¿Qué dirán los de tu casa cuando me Miren? Música 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 Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuando Dejen tus padres Y andarte cuidando Y andale Música 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 Cada vez Tengo mi charco Tengo mi charco y mi heraldadera Y andale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y hierba floreando Y andale Música 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 Me dicen Me dicen Que soy un necio Porque me han Me emborrachando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y andale Música Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y andale Pero que bella Paso las horas Paseando botellas Y andale Música 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 Tienes que andar bien derecho, para que no te trasladen, porque te puedo ir muy mal, al llegar a otros penales, se dice que hay más malditos, yo le llamo más cobarde. Mi respeto a las personas, encargadas del cerezo, siempre me porten muy bien, nunca les falte al respeto, ojalá y que me recuerden. Cuando escuchen estos versos, me despido y no me olvido, de mis compañeros presos. Quiero que presten su atención, mis camaradas. Por un momento voy a darles a saber. La triste historia que pasó en el medio agosto, yo con tristeza y con dolor descansaré. Pero un día jueves, un 30, como a las 3, cuando la muerte se acercaba de un amigo. Pues ya se hallaba tomando la uvaena, en la joya con un hombre desconocido. Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo, porque le dijo que no lo fuera a dejar. Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago, y eso lo hacía para no darle a malicía. Ya de salida paso a casa de Juan Gómez, con mucho gusto consiguiendo la guitarra. Y Juan le dice, pasa Claudio para adentro, primero come, ya está lista la guitarra. Cuando se mete y aquel se quedó en la puerta, dice tu amigo traigo ganas de cantar. Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda, pero no pudo porque no sabía cantar. Aquella gente que se hallaba en esa casa, todas le hablaban rogando que no se fueran. Como el camino de la sierra pa' su casa, porque él vivía en ese barrio del rincón. Como el camino de la sierra pa' su casa, porque él vivía en ese barrio del rincón. El pobrecito ya no llegó a su dichosa, lo asesino de ese hombre infarme sin razón. Luego que vieron que Claudio aparecía, José Raena vino a buscar bajo ya. Solo encontré ninguna casa conocida, solo razones le decía no vi raza. Cuando hace jueves, viernes, sábado y domingo, acá en Raimundo y José no podían nada ver. Música Hasta el día lunes como a la hora de la tarde, su joven el mundo que lo pueda gocer. Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba muy deforme. Música Si tierra y mundo algo no cerró lo que vieran, yo te perdone, hay que a doble la odio no hay nada. Música Recibo parte del municipio de Atoyán, fue el comandante y otros cuatro federales. Música Ellos dijeron que alguien fuera sepultado, que era imposible que al campo santo llegase. Vuela calandria de las altas azules, desde a Morelos, pero regresa prontito. Música Música Así que dices a los padres de la era, que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico. Música Mi retrato no tiene la culpa del coraje que sientes por mí. Música Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber mal de mí. Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar. Música No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar. Música 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 Como antes si me querías Solo venía a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia a pedir, por ti mi amor se acabó Que se lleva de experiencia Lo que tal vez te pasó No sabía que estaba armado Y su muerte muy sepita De la bolsa de sobril Saco una escuadra cortita Con ella le dio tres tiros Luego se mató la brisa Y sigue, y sigue El tindidalo Saludos para mi hermanita Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti a cada rato Muchas veces sin darme yo cuenta Se me nublan los ojos de llanto Que me hiciste mujer, que me hiciste Que me dices que te quiero tanto Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando a tu amor Qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me hiciste Hoy destroza mi vida desierta Y échale con sentimiento Bertín y la dos Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando tu amor Qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me hiciste Hoy destroza mi vida desierta Y sigue los seguidores Con el único dueto San Pirano El Tim Pirano Porque te digo que te quiero Vida mía Ya me sabes que mi amor se te reino Ya no es como antes Cuando mucho te quería Y te adoraba con todo corazón Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y me guste Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al pegar lo que hace grande Y sufrí Poquita fe Poquita fe Yo te lo juro que tengo Poquita fe Poquita fe Poquita fe Es lo que tengo para volver con usted Y con mucho cariño para todos los seguidores De Bertín y Lago Te voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y me guste Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo se hace grande Y sufrí Poquita fe Poquita fe Yo te lo juro que tengo Poquita fe Poquita fe Poquita fe Es lo que tengo para volver con usted Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Con que estoy gozando Cuando estoy herido Boheme de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vinos Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Cuando estoy herido Despuésonne Porque tengo beat Leonardo tenía treinta años, cuando se fue de este mundo Estando lleno de vidas, se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan, desde pensar tan profundo Era un hijo en la familia, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban, no se estén mal a la cabeza El que honda mal mal acaba, puedes tener la certeza Estando recién casado, relénguada de su esposa Tenía una novia muy linda, en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Tenía suerte en los amores, y con nadie estuvo entreído Enamoró una chica L, que no quiso compartirlo Y pa' que no la engañara, le disparó cinco tiros Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más pa' ver a qué sabe, se casó con unas buenas Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra Palomas que van del norte, y cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes, por andar de enamorado Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra La primera noche de mayo, soñé que estaba en tus brazos Y con tan brillante luna, me enamoré yo de ti Ya parrita de mi vida, cuando he sufrido por ti Ya me cansé de dar vueltas, ya la esperanza perdí En tu casa lo supieron, tu mamá lo malició Nos hallaron platicando, sentados juntos los dos Chaparlita de mi vida, presente tengo tu voz Me he perdido la esperanza, de estar juntitos los dos La primera noche de mayo, soñé que estaba en tus brazos Y con tan brillante luna, me enamoré yo de ti Chaparlita de mi vida, cuando he sufrido por ti Chaparlita de mi vida, cuando he sufrido por ti En tu casa lo supieron, tu mamá lo malició En tu casa lo supieron, tu mamá lo malició Nos hallaron platicando, sentados juntos los dos Chaparlita de mi vida, cuando he sufrido por ti Chaparlita de mi vida, presente tengo tu voz Chaparlita de mi vida, presente tengo tu voz Chaparlita de mi vida, presente tengo tu voz Chaparlita de mi vida, solo a favor Cumbiándoles mi vida, cuando he sufrido por ti Bumpeándola en aquellos ojos soñadores Mi corazón yo he suspirado Pues le hace falta el cantar de sus amores En mi jardín se enroque a verles Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa joven ya no vuelve Ya vino el tiempo que las flores se secarán Me matarán las viegas penas Si yo no vuelvo sin su amor voy a morir Será mejor ganar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las jardinas Dicen que el vino es el que borra un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me olvidará lo que siento Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor ganar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Si bien ¡Oh la muerte! Yo me emboruxo la muerte Kids E si conlleve a sufrir Música Eternas son mis noches, que la enferma vuelan Que triste vida mía, vivir pensando en ti Música Porque sin la esperanza, mi vida es un tormento Y con mi pensamiento, ahondas mi sufrir Música En largas son mis horas, el negro es mi desvela Y amargo desconsuelo, pensar que te perdí Música Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño, que yo te olvide a ti Música Música Como esas golondrinas, que buscan primavera Así mi hechicera, un día difícil de adiós Música Te fuiste de mi lado, borraste para siempre Y solo me has dejado, recuerdo de tu amor Música Porque sin la esperanza, mi vida es un tormento Y con mi pensamiento, ahondas mi sufrir Música Mi amor, no más tuyo es Música Porque se va creciendo Música Música Entre más besos tus labios, mucho más me van gustando Música Mi amor es como el cristal Música Es limpio, puro y sincero Música Música Como las aguas que nacen, de las entrañas del suelo Música Música Tu amor de mi no saldrá Música 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 Porque está bien y cruzcado Música Música Y en vez de quererte menos, estoy más enamorado Música 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 Mi amor no puedo medir Música Es como el mar tan inmensa Música 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 saldré porque está bien y cruzado en vez de quererte menos estoy más enamorado Domingo Correales montaba caballo cuidaba sus propiedades era hombre ranchero de mucho dinero de aquellos hombres cabales tenía cinco establos bastante ganado y muchas tierras de riego por eso temprano bajaba caballo perdiéndose en sus terrenos pero las mujeres fueron su destina y él iba a pensar lo que en una aventura Domingo Correales la vida perdiera Domingo Correales andaba borracho la fiesta se celebraba rayando el caballo frente de la plaza la gente se amontonaba la reina del pueblo llamada Carveria al verla le había gustado y supo robarla con pistola en mano en bancas de su caballo pero en un barranco pero en un barranco cuando Iván Corriendo se fueron cayendo rodando y rodando todos se mataron con todo y caballo Odia Jungle Odia Jungle Odia Jungle Odia Jungle Odia Jungle Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video. Audiojungle 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 Audiojungle